Bueno maestro, entonces para ir resumiendo, porque ya vamos a pasar a la parte, entonces ya después de Barranquilla, ustedes se vienen para Bogotá? De Barranquilla nos venimos para Bogotá, si, y aquí empezamos a grabar, ya habíamos grabado en Fuentes, la primera canción que le grababa a Fuentes fue El Tigre Guapo, de los piñones en la ceiba, ando en mi caballo en el lado, buscando mujeres bonitas, y el tigre nada ha dejado, si el tigre nada me deja, me iré para los potreros, allí pasaré mi vida, viviendo solito y soltero, esa fue una de las primeras canciones, en Cartagena, en entonces, en que año vienen ya para establecer, quedarse en Bogotá? Llegamos de Cartagena, llegamos otra vez a Barranquilla, ya estaba sonando el disco del Tigre Guapo, vuelve a Tuño Fuentes y nos llama, pero ya habíamos firmado un contrato con Tropical, donde grabamos toda la música de Escalona, entonces me dice Tropical, Emilio Portú, me dice, Alberto, veis que trae Escalona, el primero que llevó a Escalona a Barranquilla fui yo, y el que lo trajo a Bogotá fui yo también, y para que me de la autorización para ir grabando toda la música de Escalona, los cantos vallenatos de Escalona, ahí donde está todo lo, eso fue finalizando el 53 y 54 por ahí, porque Adaluz nació en el 53, y allá en los foros que hay en Vallenopar, me dice un día, no, pero esa canción la compuso Rafael en el 50, eso no fue así, porque en el 50 él no se había casado, él no tenía, él no se había casado todavía, ni había nacido Adaluz, Adaluz nació en el 53, y no había allá pues examen de, para saber si era balón o era niña lo que venía allá, era la partera la que, era la señora la que recibía a los niños. Maestro, entonces ustedes grabaron los cantos de Escalona en Barranquilla. En Barranquilla. Ese fue el disco que los mandó a la fama. Exacto, donde está la Casa General y el Testamento, la Brasilera, todo eso. Después nos fuimos para Venezuela, en el año 57, fuimos en Venezuela, grabamos allá para discos torbes, la música de Escalona también. Después en un festival Panamericano, finalizando el 57, nos fuimos para República Dominicana, a un festival Panamericano estando el señor Trujillo, presidente de República Dominicana, que era el dictador más fuerte que podía haber. Donde, en esta casa ponían una placa, en esta casa la ley es Trujillo. Y cuando nombraban a Trujillo, todo el mundo tenía que pararse, y si estaba uno malo de una pata, tenía que pararse, porque si no se paraba era, estaba en contra de Trujillo. Bueno, entonces, ustedes ya, cuando, en que año vienen ya aquí a Bogotá, mejor dicho, a quedarse? De ahí, de ahí, de República Dominicana, nos escuchó discos Marvela, de Puerto Rico, vinieron por nosotros, y en una noche le hicimos dos home plays. Allá también le grabé la música de Escalona. Está en sello Marvela, eso hace muchos años. Esa plata tienen que cobrarla, esa plata está allá. Y en la Argentina, en el fondo musical que tiene allá la Argentina, también está la música de Rafael. Nadie cobró esa plata, allá está, pero después de un año, Mani, si no se cobra esa plata, pasa al fondo de los artistas. Ve que ya no hay nada que hacer. Bueno, entonces ustedes vienen aquí a Bogotá, y cómo hacen el paso a Buenos Aires? O sea, si ustedes se quedan en Bogotá, o pasan... No, nosotros nos quedamos aquí en Bogotá, y estábamos, teníamos una presentación en el Hotel Tequendama, y ahí llegó un... ya estábamos sonando allá, porque el pájaro amarillo estaba sonando fuertemente en la Argentina. Y el testamento, que no lo llamaban el testamento, sino el estudiante, porque el testamento no tiene nada. El testamento no, el estudiante, el estudiante, y así se llamó el disco, y el pájaro amarillo, porque allá hay muchos juncales. Y el pájaro amarillo habla de eso. Solo es un garbordido en el cielo, viene un pájaro amarillo. Entonces, allá hay muchos juncales, y eso le gustó allá mucho, ¿verdad? La gente, el pájaro amarillo y el testamento, fueron los dos temas que nos llevaron allá. ¿Y quién los llevó, maestro? ¿Cómo fueron ustedes a Argentina? Una empresa Éxito, que se llamaba Éxito. Un señor Morales, un señor Torres, y un señor Finke, que era el dueño de la RCA Víctor, de Buenos Aires. Entonces llegamos a Buenos Aires, y eso fue la locura allá, porque allá estaba pegado el cuarteto imperial. Estaban los guaguancó, que ese grupo los formaba toda la América, porque habían colombianos, chilenos, peruanos, venezolanos, de todas partes de la América estaban los guaguancó. Y llegamos nosotros y los opacamos un poco, con el testamento y el pájaro amarillo. ¿Quiénes fueron a Buenos Aires? Fue Fontanilla, Bobea y yo. ¿Trio? Fue, fuimos al trio. Y ríase usted por buscar allá a los acompañantes, ¿sí? Esa era cosa difícil. Que los chilenos no podían darle el sabor ese. Los argentinos le daban el golpe que no era. Sin embargo, los ensayamos y los ensayamos y los ensayamos y al fin grabamos allá. Hace un mes que fue el éxito rotundo y la pata pelada de Julio Erazo. Ese es otro que tiene plata allá en pila. Pero si no cobró, se fregó, como decimos. Bueno, ¿ustedes fueron a Buenos Aires por un toque, por una gira o iban a quedarse? Fue por un mes. Fuimos para un verano. Y la primera presentación fue en Mar del Plata. Y eso fue la locura porque allá estaba el disco pegado. Fue en Mar del Plata y nos sacaron el hombro de allá. Y esa época ya estaba haciendo frío y nosotros fuimos de vestidito blanco con pañueletica y camisita blanca pensando de que yo estaba haciendo calor allá. No, señor. Un frío del hijo de máquina allá. ¿Y se quedaron allá? ¿Los contrataron? Y allá quedamos y nos contrataron a ver varios porque era uno que cantaba en clubes. En todos los clubes. Miren, eran tan grandes las distancias de un lugar a otro que a veces teníamos que coger avionetas para poder llegar a tiempo. De Buenos Aires a Santa Fe. Eso es lejísimo. Y teníamos que actuar allá, en Santa Fe. Llegábamos con una avioneta, nos llevó y el aeropuerto no tenía bus. Pusieron unos mechones para que la avioneta aterrizara. Aterrizó la avioneta y está esperando la camioneta. Era un dueño de unos coñidos allá, pues, productores de vino fuertemente. ¿Cuántos años duraron en Buenos Aires, Max? En Buenos Aires aproximadamente unos 10 años íbamos y veníamos. Durábamos con la RSA Víctor y grabamos varios discos para la RSA Víctor. Que tú tienes que tenerlos. Cuatro. ¿Pero ya en esa época ustedes eran reconocidos aquí en Colombia? Claro, ya. Claro. Ya éramos famosos. Aquí con el testamento, con la casa en el aire. Bueno, entonces, ¿ustedes en qué año se regresan? Ya de todo. Nosotros nos regresamos en el año 71, 72. Nosotros nos fuimos en el 62 para allá. Regresamos en el 72. Después que llegó Perón a la Argentina, cerró las casas de cambio. Entonces ya no había como mandar un dólar. Porque uno consignaba allá en un banco y aquí iba la señora y reclamaba en plata colombiana lo que uno giraba allá en dólares. Entró Perón y cerró las casas de cambio. Entonces no había un dólar para ninguno. Y ahí empezó el problema. Teníamos que estar buscando a los amigos de una empresa de aviación para que nos trajera los pesitos. Entonces ustedes se regresan aquí a Colombia, aquí a Bogotá. Nos regresamos a Fontenillo porque Bobea se quedó. Él se llevó la familia para allá y él se quedó allá. ¿Y usted qué hizo después aquí, maestro? Ya se quedó. Y aquí formamos los auténticos vallenatos que es el grupo que tengo actualmente. O sea, del 72 aquí al 2012. Usted ha seguido aquí en Bogotá su carrera artística. Sí, en Bogotá. Pero ya como solista. Ya como solista. De aquí he viajado mucho a Miami. Pero usted trabaja como Alberto Fernández y su... Y los auténticos vallenatos. O sea, desde que se vino para acá. Sí, señor. Y ha seguido grabando eso. Sí, ese es el evento, claro. Por cantando y tocando. Me gustaría saber la parte, la parte, no sé cómo la podrías llamar tú, la parte donde Alberto tocó, cantó los temas tropicales. Se puede decir la parte orquestal, con muchas orquestas nuestras. Yo quisiera saber con Alberto, porque reposan grabaciones. Tenemos una, como esta, por lo menos, la Negra Carmen. ¿En qué año fue grabada esta, Alberto? La Negra Carmen fue grabada en... ¿Verdad? 78. 78. ¿Eso no lo grabó este señor, el cantante? No. La Negra Carmen viene de la montaña. Sí, sí, sí. El primero que llamó ese fui yo. La Negra Carmen se la pasa caminando, noche y día por condición, y termina en Corralito. Ella va en busca de esos negros piñoneros. José Pablo y Ranafael, que se vieron los he visto. La Negra Carmen viene de la montaña. Viene en busca de los piñoneros. Pero... Esa grabación fue hecha también por Pedro García. Sí, sí. Por Pedro García. Primo mío, sí. Pero fíjate una cosa. Alberto, ¿qué antigüedad tiene esta Correlación? Te iba a preguntar, te olvidé. Porque aquí aparece en la parte de Raspaldo, 24 de diciembre. El tema de la Negra Carmen aparece autoría tuya. Sí, porque... Toño Fuente, él no sabía de quién era el disco. Entonces él puso... Vamos a ponerlo, Toño Fernández. Puso Toño Fernández. Así que puso a... Todo el mundo cree que es Toño Fernández el... El gaitero. El gaitero. Entonces... Vamos a ponernos los dos. Entonces... Pues Toño Fernández después me pasó a mí solo. Aquí dice... Sí, Fernández solamente. Sí. Sí. El tema de atrás también es un tema... Dice 24 de diciembre. Fíjate, es el conjunto de los guacamayos. ¿Quién era ese grupo? ¿Quién componía ese grupo, Alberto? Los guacamayos. Si me fregaste tú porque... Los guacamayos. Esa debe ser fuente, unida a cualquiera. Es unida a cualquiera. ¿No? Fuente. Es decir... ¿Qué conjunto es ese? Los guacamayos. Los guacamayos. Los guacamayos. Malvione, por ejemplo. Grababan con bongo. Con bongo. Mira, los trombones que hay ahí... Los saxos que hay ahí. ¿Qué es que tienen adorian llegó can... De la banda... La, 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 la casino de la playa que llegó dezzle... de cuba, está en el medio Jiménez y Rafael Gutiérrez, son cubanos ellos son los que hacen eso ahí y aquí no me acompaña Govea, me acompaña Sofronin el guitarrista, él es el que hace la introducción le puso el conjunto de Jorge Camacho pero va a ser una pregunta musical usted cree que el rasgueo de la guitarra en el vallenato tiene influencia del son cubano? en parte, porque hay parte que tiene mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes ese es el ritmo de vallenato, es una parrandita de vallenato o sea que el vallenato en guitarra tuvo influencia del trío Matamor o del trío oriental de cuba yo creo que tiene la influencia de Guillermo Buitrago se puede decir la parte fundamental ahí y Bovea Bovea era un clásico, se puede decir cubano tocando la formación de Bovea fue... pero yo me refiero que esa ritmática viene de cuba de cuba se van ese ritmo aquí tu tienes que tener un tema que se llama cual es? un tema que yo grabé para merengue para discos fuente pero cual es? se llama el... aquí tienes tu que tener un disco que... Toño López Alberto, el tema te olvide fue grabado en Bogotá emisora... emisora en Nuevo Mundo que quedaba en la... hoy Caracol que quedaba en la calle 12 con carrera séptima y sexta y los estudios de grabación los manejaba Enrique París ya desaparecido y quedaba en el quinto piso entonces mandaban un bombillo rojo desde arriba amarrado para... para que llegara el primer piso cuando llegaba el bombillo llegaba al primer piso la orquesta arrancaba porque no había quien le hiciera señas para la grabación ¿ven? y ese día que yo grabé, terminé estaba Don Américo que ese mismo día fue con... que grabé con Don Américo el dirigente de José Barro y ese día estaba Celia Cruz ahí que iba... a cantar en... en el programa Colterer Toca su Puerta estaba jovencita ella ¿y ella alcanzó a hacer coro en el joven Tabas? en el Guerre Guerre la canción de Te Olvidé no la iba a cantar yo la iba a cantar Tito Cortés porque tenía un... un tema pegado a él que se llamaba... no sé qué... de Tumaco Noche Tumaqueña y... y el respaldo de ese disco yo tenía otro tema pegado que era el marinero el hombre marinero no sé... debe alcanzar porque alza para el barco lo pueden engañar entonces Curro estaba en medio de... de la nieve y el calor entonces yo no pues... voy a grabarlo contito Tito... la grabación era a las 11 de la mañana y eran las 12 Tito no llegaba después llegó con una peda del diablo más rascado que nalga loca hermano y... no pudo no dio entonces Peñalosa le dijo a Curro hay que llamar a Alberto Fernández que ese es el hombre que le puede dar la... la tonalidad de esa canción me llamaron y me fui me la aprendí en el mismo estudio y Peñalosa me iba... me iba soplando me iba soplando me iba soplando me iba soplando están los mejores músicos de... de Colombia está el Pote Videro está Rafico Videla están todos los grandes orquesta de... orquesta de... había unos panameños o... el... la... la... la percusión no era colombiana la percusión Peñalosa conocí hay un... un bar que se llama La Casbah que debe existir todavía y Peñalosa fue y los buscó los muchachos porque aquí le dan con los... con los palillos a la... los palos a los... a los redoblantes ellos los tocaban con los... con la yema de los dedos por eso es que ese sonido es distinto a los otros chandés que yo grabé Maestro hay una... perdón un segundito hay una discusión en Colombia quién fue el que le colocó el rótulo de chandé y no garabato o sea eso fue José Barro o quién en el disco o sea eso salió chandé o garabato cómo fue eso? el chandé lo puso el... lo puso Antonio María Peñalosa en el disco en el disco él puso el dance del garabato si en el disco aparece el dance del garabato el dance del garabato bueno no porque es que ese yo quiero tener ese no sé un poquitico y el ritmo de... esto es sello curro no? y dónde? no un poquitico un segundito maestro eso ahí un poquitico más cerca no 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 ahora voltealo es que esta es una discusión que hay y es mejor tener testimonio un segundito te olvidé Alberto Fernández mande dónde dice dónde dice dónde dice ah dice danza de garabato otra vez un segundito un segundito danza de garabato por eso pero el tema la obra se llama te olvidé pero el género es danza de garabato si porque es la danza de garabato de los carnavales de Barranquilla y entonces por qué de dónde pareció el chandel el nombre de chandel ese lo puso José Barros ah eso es José Barros porque yo le grabé a José Barros dos temas que uno se llama los pesares de tu vida ya pasaron todas las quimeras esas que me trajeron dolores ahora con palabras salameras vienes a mi vera en busca de amores pero como todo lo has perdido es mejor que te vayas volando a buscarte